Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Advitecno. Esta vez para mostrarles cómo mover una carpeta hacia la carpeta OBB del sistema. Esta carpeta puede ser de algún juego o programa que necesitaremos ocupar. Ojo, esto es funcional en Android 13 y 14, así que vamos. Como vemos, aquí tengo mi carpeta a mover. Lo siguiente es ir a Play Store. Y escribir Files. Ahora bajaremos hasta encontrar la aplicación que necesitaremos. Como vemos se llama Files de Mar Apps y Software. Pulsamos en Instalar. Ahora en Abrir. Ya estando en esta interfaz, pulsaremos en los tres puntos superiores. Y en Ventana Nueva. Ahora en el historial de ventanas de nuestro dispositivo. Como vemos aquí tenemos dos ventanas de la misma aplicación llamadas Archivos. Ahora mantenemos pulsada en cualquiera de estas. Y la abriremos como ventana flotante. Ahora pulsaremos en la segunda. En la primera ventana iremos a Android o BB. Y como vemos aquí ya estamos en la carpeta a la que deseamos mover. Ahora en la segunda buscaremos nuestra carpeta a mover. De nuestro programa o juego. Como vemos aquí la tengo. Ahora la mantenemos pulsada. Y otra vez la mantenemos pulsada. Y la arrastramos hacia arriba. Ojo, no debe estar seleccionada ninguna de estas carpetas. Ya que estaremos pasando nuestra carpeta a alguna de estas. Y eso no queremos. Queremos que la carpeta se mueva a OBB. Como ven yo la tengo situada arriba de esta carpeta. Y la soltamos. Y ya se movió. Como ven ya desapareció de aquí. Y está ya en la carpeta OBB del sistema. Ahora ya podemos salir de aquí. Y para una muestra de que sí funciona. Abriré el juego del que moví esta carpeta. Como ven está funcionando al 100%. Y bueno aquí me despido gente. No se olviden de darle like. De suscribirse al canal. Y seguirme en mis redes sociales. Que estaré publicando nuevo contenido pronto. Nos vemos gente.